Rosalinda González Valencia, esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue sentenciada a cinco años de prisión por su responsabilidad en el delito de lavado de dinero. Una jueza del Centro de Justicia Penal Federal determinó en audiencia de juicio que entre 2015 y 2016 la michoacana ocultó operaciones en una cuenta bancaria ligada a un autolavado que tenía en Puerto Vallarta, Jalisco. La defensa de González Valencia apeló la sentencia ante un tribunal de apelación de Morelos bajo el argumento de que la Fiscalía General de la República no la acusó por el delito de ocultar sino por adquirir y transferir fondos mismos de los que quedó absuelta. El abogado de la también llamada la jefa, Víctor Francisco Beltrán García, afirmó que su clienta fue sentenciada por no acreditar el origen de 75 mil pesos en una cuenta bancaria en la que no participa porque está a nombre de Jessica Joana Oseguera González, quien es su hija. El litigante aseguró que la Fiscalía no demostró que Rosalinda González pertenezca a la delincuencia organizada y la juez federal la absolvió de su presunta responsabilidad en la adquisición y transferencia de recursos de procedencia ilícita. González Valencia estuvo presente en la audiencia y expresó su inconformidad por la misma, de acuerdo con su abogado, quien denunció que el día de la diligencia arribó al Centro de Justicia un grupo de ministerios públicos de la Fiscalía para tratar de imputar a su clienta el delito de delincuencia organizada.